Tocas de Juárez 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que al volar es fin en ti. Como manos que se estrechan, que a la luz se andan que crezcan, como niños que sonrían por venir. Como guardianes de la historia, que vive en nuestra memoria, como obreros de un futuro más feliz. Como luz de un nuevo día, ya se asoma la justicia, como un aso que se alza y alza y alza y así. Así es que es ochenta, así la sabia nueva, así es el candombe de mi país. Así es que es ochenta, así la magia eterna, así sea por siempre mi país. Somos. 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 ¡Sombre! 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 volve a tu nombre Gracias.